Un rival que hasta el momento no ha ganado, es el peor del grupo. ¿Cómo va a afrontar este compromiso cuando el equipo ha perdido con Vallejo en la última fecha? De igual manera, es un equipo difícil que tuvo un retorno inesperado, pero tiene jugadores de calidad que pueden hacer daño también. Nosotros tampoco hemos ganado de visita todavía, así que es la idea. Hacia el punto de cristal, perdón, hacia el punto del líder de Vallejo, urge ganar sí o sí, no queda otro camino. Somos la U, hermano, hay que ganar sí o sí.